¡Vale cachorros vamos a invocar el poder de FIGHT NIGHT ALFELIX! Otra vez empezando con tus tonterías, mierda seca ¿Qué pasa? Que como me vuelvas a tocar la intro te voy a partir la cara ¿Y tú me vas a partir la cara? ¿Me vas a partir la cara tú? Sí ¿Que vas a ir de Iron Man? ¡Buenosa! Ya verás ¿Que qué? ¿Te voy a hacer qué? Mira, mira, mira lo que voy a hacer ¡Anda tira! ¡Abraza farolas! ¿Que eres un abraza farolas? ¡Vete de aquí! Y como me vuelvas a tocar la intro te reviento ¡Vamos! ¡Tira que te vi otra! Y ahora que empiece lo bueno cachorros ¡Muy buenas cachorros míos! Vamos con otro de esos jueguecillos de los más solicitados De los más recomendados ¡Olas! ¿Vale? Tenía ganas de echarle el guante porque me lo han recomendado mucho Es de Miedito Ya sabéis que me gustan los de Miedito Y como sé Que os gusta mi reacción y mi forma de actuar en Five Night at Freddy Para que esto mole más Para que esto sea La puta hostia Vamos a invocar el poder de Five Night at Fredals Vale cachorros Vamos a invocar el poder de Five Night at Freddy's ¡FIGHT NIGHT AT FREDI'S! 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 ¡UN! ¡FIGHT NIGHT AT FREDI'S! Cuatro Five Nights at Freddy's Vale Invocado el poder de Five Nights at Freddy's Yeah Vamos a por ellos cachorretes Vamos a por ellos Son las condiciones de violencia íntegra Sangre, contenido sexual gráfico, lenguaje Vulgar, que lo disfruten Eso es lo que tenía que poner En todos los bonitos juegos que te ponen Este aviso desde la Playstation 1 creo Venga y a tomar por el culo Que lo disfrutes Eso es, vamos a ver Vamos a ver Ajá, bien Bien Bien, de útil Ah, esto es para ti, a Dios Vale, bien Y que venimos a investigar la plaga Investigar los campos Vale, vale Pasemos en el coche Pase de prensa Que ha hecho casa que flipas A ver Vale Muy bien Paramos aquí No hay nadie ahí, ¿no? Hay ni nadie en la puerta, tío Hay cámaras Ahí vaya Nos bajamos Obviamente, ¿no? Vale Cosas terribles No lo entiendo Soy capaz de creer la mitad de las cosas que vi Los doctores hablan de una terapia de sueño Que había llegado demasiado lejos De algo que habían encontrado en la montaña Y que les había estado esperando Murkoff está ganando dinero A costa de hacer daño a muchas personas La verdad Tiene que salir a luz Bueno Hostia Que lo encontraron en la montaña Le estaba esperando Pero qué leche Qué terapia de sueño Vale Una cámara, tío Qué guapo, ¿no? Ah, qué guapo, ¿no? ¿Y qué es ahí con la cámara, o qué? O cómo Visión oturra, tío Qué guapo, tío ¿Y no tienes la térmica en plan ¿Paregator, o qué? Entonces, dejadlo después De las solas llaves Te pira el coche, tío Los chivos naturalizados De este tabulador Para ver las notas Y el grano J Vale Vale, muy bien Entonces Aquí no hay nadie Vale Ok Tengo que entrar yo, ¿no? Para abrir rápido una puerta Pulse el botón izquierdo Para abrir despacio Pulse el botón pulsado Para no hacer ruido, ¿no? ¿O qué? Vale La videocámara con el derecho Hostias Qué guapo, ¿eh? Ah, ya hace zoom y todo Di, 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 di Vale O sea Vale Y luego La Visión otura Se puede Se pone también, ¿no? ¿O qué? Visto que será Para ponerte la cámara Ahí en plano oscuro o algo Y Que te maten a sustos, ¿no? Que te violen ahí Al chogar a sustos, ¿no? Vale Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea Os puedo jurar Vale Os juro que Me lo han recomendado Mucho Me lo han pedido mucho Pero no he visto nada O sea No sé de qué leche va el juego No tengo ni malita idea Ni he visto ningún vídeo Mmm Eh Vale Eh No, está cerrado Vale Está cerrado Muy bien Adiós, tí Vale Y estos Estos Coches Camionetas, tío Tipo militar Tipo Chungo, tío Tipo de tema chungo, tío De tema chungo Vale, entonces por lo dentro Eso Hay una mujer aquí, ¿no? ¿Esto qué? Mantén pulsado el control izquierda Para agacharte Control izquierda Ah Vale, vale, vale Vale Sí, dos Saltarse Vamos a dar espacios Sí Correr, corres Correr, corre Vale Sí, vamos El manejo es muy similar A los de siempre Hay una puerta Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Cerrada Vale Ya empezamos con las puertecitas cerradas Ya empezamos en plan Resident Heavall Voy Pues por aquí, ¿verdad? Hay todo que subir por aquí, ¿no? Vale, sube Bien, bien Ok Ok Halt Rage Halt Rage Espacio para saltar Vale Debuti Vale Se engancha Sube Bien, bien, bien Parece correcto Me parece correcto Vale Por aquí Ahora por allá Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora aquí o qué? Eh, digo yo, ¿no? ¡Ay! ¡Ya es lo que! Vale ¡Hostias! ¡Hostias! Eh Vamos, nada Para tirar la visión nocturna Vamos a la F, F, F ¡Uh! No jodas O sea, esto va a ser en plan oscuridad Con la visión nocturna Y que te ganas por la pata abajo, ¿no? Vamos Que te dice que es Vivium ¡Qué poco me gusta esto! Una puerta ahí entre abierta Aquí nada Vamos por la puerta Vamos por la puerta Parece que hay luz, ¿no? Sobre mucha luz Vale, quita Vale Ah, vale Ya hay luz Vale, vale Me gusta, me gusta el tema Me gusta el tema No sé por qué Pero me gusta el tema Preveo Sus tejos garios Y Llenadas de pañal Varias Varias llenadas de pañal De mucha caquita Barra caca Lo que se viene llamando Hija de perra Vale, abre Vale Hola ¿Hay alguien aquí? Para colgarte Mete Hacia el agujero Vale, se mete el solo Sangre, sangre, sangre Uff, empieza la montaña, tíos Sangre, sangrecita Ay ¿Esto qué es? ¿Aquí queda aquí? ¿Qué es eso? Eso brilla La luz infrarroja de la videocamma Utiliza baterías Para recoger las pulsas O sea, para recargar las pulsas R Vale O sea, que se va gastando las baterías Tengo que irlas cargando Uff Uff Me gusta esto, eh Qué poquito me gusta esto Qué poquito Un teléfono descolgado Ahí brilla Ahí nos documenta Hola Nada, no hay nadie Pilla Pilla documentos Bueno, pilla documentos Ya los leeré cuando tenga el tiempo Bueno, de momento Vamos a darle caña a esto No me está gustando nada el tema Esto, eh No me está gustando nada el tema Se ha cerrado la puerta, tío Se ha cerrado la puta puerta, tíos Se ha cerrado la puta puerta, tíos No me gusta la mierda Coladrink Coladrink Ahí se muere la Pessy Vale No puedo coger aquí nada En plan Z1 Una batería Vale, debutí Otra pila Hueso se mueve Aquí Gotea sangre De ahí arriba Troncos Aquí Que hay arriba Para que gotee Y atraviese el techo Que tengo que subir ahí No, mierda Que ha subido ahí No, no Quiero vivir Sácame de aquí No, metedle frigorífico ¿Hay que subir ahí en serio o qué? A ver Para saltar Pusas patias A saltar, ¿no? Vale, eso por arriba Ahí oscuro Y ahí hay luz Ahí oscuro Y ahí hay luz Y ahí hay luz Y ahí oscura Vamos, oscuro Va Vale, vale Ahí se corta No, está cerrado Vale, hay que ir por allá Pues quítalo Fue, tío Por cuando estoy de ventilación, tío Esto no me gusta la mierda, eh Wallrider Wallrider Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Pero ya Sal de aquí Pero ya Sal de aquí Pero ya Esto está cerrado No sé por qué lo suponía Vale Vale, pues Por aquí, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Soy puta madre, tío! ¡No esperaba un susto con tanta luz, tío! ¡No esperaba un susto con tanta luz, tío! ¡No! Por la linterna ¿Dónde está el cuerpo, tío? ¿Dónde está el maldito cuerpo? ¿Dónde ha salido el cuerpo, tío? ¿Estás seguro o qué? Bueno, 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 bueno ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera que vea! ¡Vaya a arreglar! ¡Vaya a apretar un poquito el esfínter! ¡Oh! Sí, ahí Para que no salga el muñeco ¡Oh! ¡Y otro cuerpo colgado, tío! ¡Esto no me gusta esta puta mierda, eh! ¿No tiene cabeza o qué? No tiene cabeza, tío ¡No tiene puta cabeza, tío! ¡Joder! ¡No tiene puta cabeza! ¡No tiene puta cabeza! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lastro, por favor! ¡Encima no me cojones tú más! ¡Hay un tío colgado ahí, tío! ¡Hay un tío colgado ahí! ¡Hay un tío colgado! ¡Madre, madre, madre! ¡No hay un tío colgado ahí, tío! ¡No sé, lo sé, lo estoy viendo! ¡No te has cerrado! ¡Encima el tío se ha dado un venso también, tío! ¡Ay, me quedó en tu padre! ¡Está vivo! ¡Están parados, tío! ¡Nos mataron, nos escaparon! ¡Qué variantes! ¡No puedes enfrentar a ellos! ¡No puedes esconderte! ¡Nos mataron! ¡No estaría mal! ¡Las puertas principales se abren desde la sala de control de seguridad! ¡Me quedo sin batería, eh! ¡Ya he llegado la R para cargar, ¿no? ¡Tienes que salir de este puto infierno! ¡Vale, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Porque no lo has tomado tirado nada! ¡Pues no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y nada, ha muerto, ¿no? ¡Pues es que está empalado, tío! ¡Está metido por el culo en plan! ¡La apocalipsis, tío! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Que se mueve algo, tío! ¡Se mueve algo, tíos! ¡Se mueve algo, tíos! ¡Creo que se ve ya! ¡Sí, se ve ya! ¡Ahí se ha movido algo! ¡Había pasado alguien, tíos! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Joder! ¡Me está gustando esto, eh! ¡Me está gustando esto, eh! ¡Me está gustando esto! Vale. Pues hay que entrar en notas eso, o lo que fuera eso, tío. Parece un némesis. No, está cerrado, vale. Está cerrado. Esto está... Cerrado, cerrado. Por aquí. ¡Alabonazo! ¡Ah! ¡Pollas, quita, que polla, hijo de puta! ¡Suelta! ¡Dios! ¡A la... ¡Mierda! ¡A la puta mierda! ¡Joder! Y ya no... ¡Pollas, que polla, hijo de puta! ¿Y tú? ¿Y tú quién polla eres, tío? ¡Joder! Vale, 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 vale... ¡Vaya, vale, vale! ¡Vaya tensión de puto juguetito! ¡Me está gustando esto, eh! ¡Me entiendo, tío! ¿Qué es lo que me ha enviado a un apóstol? ¡Déjame, hijo mío! ¡Tienes una misión! ¡Vale, bien! ¡Buen rollito! Proclamadas de Gasper ¿Qué era Gasper, tío? ¿Qué coño era Gasper, tío? ¡No sé! ¡Una censurilla! ¡Venme de aquí! ¡Salí de aquí! ¡Venme de aquí! ¡Valen muertos por todos lados! ¡Sangre! ¡Buen rollos! Esto será donde tengo que ir, pero está cerrado Esto está cerrado también Esto tiene que abrir con un hacha o algo y se puede bajar ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¡Me cago en la puta! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Me cago en tu puñetero padre, que soy yo, tío! ¡Uff! ¡No ganamos por sustos aquí, eh! ¡No ganamos por sustos, tío! ¡En baño! ¡En baño! ¡Dios! ¿Quién no ha tenido la regla, tías? ¡Ponte una compresa o algo, tío! ¡Un tampón! ¡Aquí nada! ¡Aaah! ¡Witness! ¡Witness! ¿Qué era? ¡Witness, tío! Esperanza... ¡No! ¡No tengo ni idea! ¡No tengo ni idea, tíos! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué hay aquí? ¡Aquí nada! ¡Nada! ¡Nada! ¿Eso qué coño es? ¡No sé! ¡Joder! ¡Está aquí, tronco! ¡Que tiene un charcazo aquí de sangre! ¡Bueno, este y el otro! ¡Una pila! ¡Eso! ¡Eso es mi sombra! ¡Vale! ¡Caso no! ¡Caso no! ¡Caso no! ¿Qué coño sona? ¡Que polla se cerró la puerta, eh! ¡Se cerró la puerta, tío! ¡Se cerró la puerta, tíos! ¡Me cago en la puta, eh! ¡Una puerta, tío! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vale! ¡Nada! ¡No aguanto nada! ¡Vale! ¡Aquí otra cerrada con maderas! ¡Mira! ¡Aquí es el control, tío! ¡Aquí es el control! ¡Aquí es donde hay que ir, tío! ¡Necesito una llave electrónica! ¡Vale! ¡Aquí es donde se ha metido el notas! ¡Que estaba cerrada, ¿verdad? ¡Dime que sí! ¡Vale! ¡Está cerrada! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No afiré a que esté cerrado! ¡Nosotros no elegimos esto! ¿Por qué tenemos que pagar por ello? ¿Por qué tenemos que morir? ¡Igual que él nos matará a todos! ¡Solo por estar enfermos! ¡Siguimos siendo personas! ¡No elegimos esto! ¡Buah! ¡Chaval! ¿Qué pasa aquí? ¡Vaya paranoia de juego, tío! ¡Vaya puta paranoia de la puta juego! ¡Ya hay algo aquí! ¡Ya hay algo aquí! ¡Ya hay algo! ¡No hay otras! ¡Vale! ¡Venga! 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 ¡No abriremos! ¡Mmm! ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué coño os ha pasado a todos, tíos? ¡Vale! ¡Mmm! Esto está cerrado, ¿verdad? ¡Así! ¡Arriba! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Abrirme la merda! ¡Ja, ja, ja, ja! Cerrado! ¿Lo dudabais? Yo no. Voy a probar. No sé por qué he ido. O sea, perder el tiempo. Vale. Por aquí, entonces... Nada, vale. Nada. Oye, como notas sentar una silla, tío... ¡Buah! Esto me da un mal rollo, tío. Aquí sangre para abajo... Putas sillas de ruedas, tío. ¿Por qué me dan tanto mal rollo, tío? ¿Veis? Pasillos... ...chungos. ¡Abre! ¡Abre! Cerrado. Cerrado. Ahí se vea algo. Vale. Ahí, 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 Sebasti. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, tío! Por aquí, por aquí, por aquí... Cerrado. Cerrado también. ¡Uff! Un puto, no notas ahí en la silla, tío. Me da un mal rollo, tronco. Esto está cerrado también, ¿verdad? Sí... ¿Entonces por dónde coño entro? Aquí está abierto. Aquí está abierto la... ¡Hola! ¿Algo aquí? Nada por aquí, nada por allá. Otro tío muerto. ¡Uff! ¡Hostia, tío! Esto se está oscureciendo otra vez. Me está dando un puto mal rollo. ¿Pero qué mierda pasa aquí, tío? ¿Por qué está todo el mundo muerto, tíos? Mira, todo el mundo muerto. Ahí brilla algo, ¿eh? No tengo miedo. ¡Mmmmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coge! 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 ¡Va! 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 Aquí también hay para meterse... Nada, no veo nada, nada. Me brilla, ¿no? Supuestamente hay que cogerse, brilla, ¿no? Vale, bueno, pues venga. Mantén usando cubo, ¿eh? Para echarle un vistazo. No se asoma, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos o qué, tío? Se mueve, ¿eh? Me cago en la puta que se mueven notas. Este se mueve, tío. ¡Va, va, 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 vale, tenni 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 ha pasado cualquier fluido corporal aunque lo hayan limpiado después ¿Qué? ¿Llevo las gafas torcidas? ¿Hola? ¡Ah, la cara tiene, chaval! ¿Qué? ¡Oh, hay aquí más, tío! ¡Se que le pasas en la cara, tío! ¡Para no sé qué te pasa en la cara! ¡Hola! ¡Eh, Anubis! Tío, parece un malito oficio ¡Dios, qué te pasa en la puta cara con los brazos! ¡No tiene manos, no tiene manos, tío! ¿Pero qué pollas es esto? ¡Rongo! ¡Ya está aquí en plan matarme ya! ¡Dejarme de... ¡Dejar de hablar! ¡No hay voces de laberro! ¡No! ¡Madre mía! ¡Mira lo que está mirando, tío! ¡La puta tele! Ahí con el efecto niebla lleno de sangre, tío Pero... Pues está viendo arriba la música ¡Me estoy empezando a hacer caca, eh! Oye, ¿aquí no podré pasar agachado? ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era? No, con el control ¡No, mira qué tío! ¡No, mira qué tío! ¡Me hizo un malas todas! ¡Eso está muerto, no! ¡Eso está muerto! ¿Qué pasa con la musiquilla esa, tío? ¡Me pone dos pelos de punta, tío! ¡Joder! ¡No, ahí, ahí, ahí! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta, cójela! ¡Vale, no se mueve, no se mueve, no me vas a asustar, ¿no, cabrón? ¡No me vas a asustar, no! ¡Vale, tenemos la tarjeta! ¡Tenemos que volver, ¿no? ¡Puedo estar las notas esas, tío! ¡Ostras en fondo! ¡No, me van a pegar algo, tío! ¡Me van a pegar algo, tío! ¡Me van a pegar algo, tío! ¡No sé, lo estoy viendo! ¡No sé, lo presiento en The Power! ¡Quiero salir a abrirme! ¡No presiento en The Power! ¿Vale, si sigue ahí? ¡No, hasta el momento parece que siguen ahí quietos! O sea, pasa, 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 corriendo, corriendo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pásale ellos! ¡Hasta luego, tíos! ¡Nada, ya, aquí, ya! Ya, bueno, yo, ¿eh, tíos? ¡Seguid con el puesto! ¡Seguid con el puesto también, eh, tío! ¡Oh, chavir, hijo de puta! ¡Oh, chavir, hijo de puta! ¡Seguid con el puesto! ¡Por favor, qué coño dices! ¿Qué polla dices? ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡La madre que me parió, chaval! ¡La madre que lo sabía, tío! ¡Mira que lo sabía, tío! ¡Y mira que lo sabía, tío! ¡Y es que he saltado como una perra! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Os lo juro que mira que me lo... Es que me lo estaba viendo venir! ¡Me lo estaba viendo venir! ¡Y me lo he comido, vamos! ¡Bum! ¡Vamos, in your mouth! ¡Open your boca! ¡Open your boca en la page! Pon un segundo, por favor Pon un segundito, por favor ¡La madre que lo parió, tío! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que me he hecho caca, tío! Y aún viéndolo venir, tío ¡Venga, vamos, vamos! Vamos a poner la tarjeta, ¿no? Vamos a poner la tarjeta Pon la tarjeta, tío ¡Abre! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Abre! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Qué susto malado! ¡La madre que lo parió! Vale, vamos a meter aquí a lo de... ¡David Within! ¡David Within! ¡Se va a dar ya, tío! ¡Ya he hecho de menos, tío! ¡J.Live! ¡La mentira! ¡Qué hago aquella mentira! ¡Ven las cámaras a verlo! ¡Fuena ir a fredar! ¡Ya que estamos en el tema! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡En plan M6, en plan M6, tío! ¡Voy a poner macho al generador de soda! ¡No juegas que me apagan la luz, tío! ¡Dejaderte la taquilla! ¡Dejaderte la taquilla! ¡Dejaderte la taquilla! ¡Dejaderte la taquilla! ¡J.Live una puta vez! ¡No, no quiero saber! ¡Ya es un puto Nemesis de mierda, tío! ¡Ya es un puto Nemesis de mierda, tío! ¡Estás aquí, ¿verdad, cabnazos? ¡Encontré a todos, hijas de puta! ¡Has puesto la otra puta taquilla! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Ya lo te lo has abierto para qué? ¿Pas ponerte en tensión, no, cabrones? ¡Joder! ¡Joder! ¡No voy a salir, tío! ¡Hasta que no te pides, vamos! ¡No juegas que he apagado las luces, tío! ¡No juegas que he apagado todas las luces, tío! ¡Y con la cámara está ahí abajo, tío! ¡Esto va a cerrar la puerta! ¡Sigue hablando, tío! ¡Salgo, no salgo! ¡Ya, no! ¡Parece que ya! ¡Pero si abajo estaba cerrado, tío! ¡Cómo voy a... ¡Mmm! ¡Viene que nada más, ¿no? ¡Pfff! ¡Sus puta madre, eh! ¡Sus puta madre! ¡Sus puta padre, eh! ¡Venga, vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ir a la emergencia! ¡Vale! ¡Hay que bajar aquí, yo creo, eh! ¿No? ¿O qué? ¿Lo habrá abierto o algo? ¡Sí, ha abierto! ¡Vale! ¡Joder! ¡Echale huevos, tío! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Vale! 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 ¡No me gastes la tía, los gilipollas! ¡Venga, entra aquí! ¡Pff! ¡Otro archivo! ¡Pilla, pilla el archivo! ¡Mmm! ¡Tengo miedo, tío! ¡Joder! ¡Tengo puta miedo! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia, Sebasti! ¡Me cago en la hostia, Sebasti! ¡Me cago en la hostia, Sebasti! ¡Tengo mucha miedo! ¡Para que haya algo aquí! ¡No me parece que haya nada, tío! ¡Vale, quítatela! ¡Pasátela por encima, sí! ¡Ponte la puta, Ninterna! ¡Vos a la... ¡Cámara! ¡Se hallo algo, tíos! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Te veo hacer daño? ¡No me das miedo! ¡No me das miedo a morir! ¡No me ha dado tiempo a leer más! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Estoy tenso, tíos! ¡Estoy putamente tenso, joder! ¡Salta ahí! ¡Salta! ¡Qué te va a la internada! ¡Salta! ¡Ahí! ¿Qué pasa aquí, tíos? ¿Qué coño pasa aquí, joder? ¿Qué pasa aquí tengo miedo, tíos? ¡Solo que sea lo que sea! ¡Dame, dame, dame! ¡Activa los dos bombas de gas y el interruptor principal para iniciar el generador! ¡Aaah! ¡Perradona! ¡Perradona! ¡Sí, hola, buenas! ¿Me puedes poner 24 paquetes de pañales? ¡Venga, va, Sefi! ¡No te cabrees, hombre! ¡Cómo no me va a enfadar, troma! ¡Cómo no me va a enfadar! ¡Vaya hostia, me has dado, colega! ¡Pero tenía que parecer real, ¿no? ¡Oh, sí, 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 realísima, realísima, vamos! ¡Como la vida misma! ¡Ni Oculus Rift, ni hostia, colega! ¡Venga, tontito, no te pongas así! ¡Vámonos a la cama! ¡Vale! ¿Qué? Es Iron Man, tío, no le puedo decir que no Si te gusta, dale a like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale a like, dale a like Dale a like, suscríbete Dale a like, suscríbete Dale a like, suscríbete